Quédate un ratito más Soñemos despiertos que no volverán Esos malos tiempos y a bailar Entre vuelta y vuelta me preguntó Mientras se calzaba y decía adiós Quise responder después de girar Pero sus ojitos no estaban más Quédate un ratito más Ay, quédate un ratito más Y miremos bien lejos Para ver un poco más acá Quédate un ratito más Quédate un ratito más Y soñemos despiertos que no volverán Esos malos tiempos y a bailar Sombras de domingo, azúcar y sal Con los pies descalzos solía andar Hay tan ligeritas como volar Pero sus piecitos aquí no están Quédate un ratito más Quédate un ratito más Ay, quédate un ratito más Y miremos bien lejos Para ver un poco más acá Y quédate un ratito más Quédate un ratito más Y soñemos despiertos que no volverán Esos malos tiempos y a bailar Y soñemos despiertos que no volverán